Vénganse para acá porque ya estoy con Ernesto Rivera, quien es nuestro amigo, es experto en historia. Y bueno, yo lo admiro muchísimo porque siempre sabe algo, lo cual podemos aprender y nos enriquece. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos que nos reciben en su casa. Sí, y es que hoy vamos a hablar de qué son los patrimonios, porque muchas veces vamos a turistear o mismo en tu ciudad de origen pasas y dicen, es un patrimonio. ¿Pero a qué se refieren? Sí, los patrimonios son lo que nos dan la esencia de ser los habitantes de un lugar. Y tienen varias características importantes. La primera es que no lo hicimos nosotros, no lo dieron nuestros ancestros. Nuestros ancestros lo hicieron y no lo dan. Segunda, nosotros los usamos, los utilizamos, los enriquecemos, nos da gusto tenerlos. Y la tercera, los vamos a dar a nuestros herederos. A las generaciones que vienen, les queremos dar esos patrimonios para que a su vez ellos lo sigan dando. Entonces, eso es un patrimonio y hay muchísimos. Aquí en Córdoba, afortunadamente, tenemos de todo, desde edificios, costumbres, documentos, música, arte. Hay muchísimo y la idea es empezar a explicarle a la gente, primero, ¿qué es un patrimonio? Y segundo, ¿cuáles son nuestros patrimonios? Y tercero, ¿qué vamos a hacer para conservarlos? Porque lamentablemente, tenemos tantos que algunos por ahí ya se están perdiendo. Ya hay gente que se les está olvidando y los que lo han utilizado y no lo pudieron heredar, se están muriendo por la edad. Entonces, necesitamos hacer algo para que esos patrimonios, de hecho, por lo ves, no se pierdan. Y sobre todo, conocerlos, porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a saber qué debemos priorizar en el cuidado para que perduren a través del tiempo y pues todos tengan la fortuna que tenemos ahora de conocer? Sí, eso que acabas de decir es lo más importante. Cuando no se conoce un patrimonio, se sabe que se puede perder. Hay gente que dice, vamos a hacer algo sin conocerlo y lamentablemente lo agreden, lo distorsionan porque no lo conocen. Entonces, lo que queremos es justamente informar y formar especialistas en los patrimonios para que se mantenga tal como deben, con los principios que tiene cada uno de ellos. Mire, familia, ya estamos aprendiendo en esta tardecita de martes y me encanta. Y si quieren aprender más, pues hay un evento gratuito, el cual va a estar encabezado y va a ser el anfitrión, pues nuestro amigo Ernesto Rivera. Invítalos a todos. Sí, cómo no, en un salón que está en un segundo piso atrás de la catedral, ahí vamos a tener una reunión este jueves a las seis de la tarde, donde vamos a explicar este proyecto a largo plazo de dar a conocer los patrimonios y lo primero, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es un patrimonio con algunos de los ejemplos cordobeses más conocidos. Espectacular, entonces este evento es el jueves a las seis de la tarde en la ciudad de Córdoba al respaldo de la inaculada Concepción en un salón muy conocido sobre la calle 5, entre avenidas 3 y 1, ¿verdad? Es correcto, exactamente ahí es donde nos vamos a ver este jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!